Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Hola, Luis! Hoy os traigo un miércoles de dibujo especial La verdad es que hace poco vi un anime llamado Dororo Que la verdad está muy muy chulo Y bueno pues hoy vengo pues eso A comentaros un poco de que trata Y bueno a dibujar un fanart de este maravilloso anime Os voy a poner el opening porque me gusta mucho Pero no os voy a poner el opening original Os voy a poner un cover Porque la verdad es que lo escuché hace un montón de tiempo Y me gustó tanto que ahora cuando escuchaba el opening original Me quedaba un poco rayada la verdad ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues voy a poner el opening Cantada por un chico que se llama Pejek Bueno el este Y está muy chulo No sé si se oirá Así es ¿Lo oyes? Está muy guay Descubre para la noche No sé si se oirá 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 ¡Gracias! 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 He puesto la musiquita para que veáis como es el opening Estoy haciendo mientras el bocete A ver, Dororo es el nombre del anime que he visto hace poco y Dororo es el nombre de la protagonista bueno, de uno de los protagonistas de esta serie ¡Gracias! 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 Mira aquí tenemos a Dororo que es esta chiquilla o chiquillo como lo ponen al principio del anime y aquí este chico vale pues básicamente eh voy a hacer una especie de resumen o review de lo que he visto yo en este anime y pues empieza, yo lo vi sin tener mi puta idea de que iba el anime sin duda sincera o sea, lo vi porque me apetecía verlo y punto y pues nada empecé el anime y no sabía que me iba a encontrar y es muy difícil explicarme porque claro, es que me desconcentro entre hablar y dibujar si tengo que pensar entonces es un poco complicado pues a ver el anime trata de de un chico, este chico en concreto el protagonista vale que que nace en una familia de ricos en la época esta de 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 los feudales y todo eso sabéis en plan que había señores feudales y todo eso pues nace en una casa que tiene pues una mamá y un papá y sirvientes y esas cosas pues nace y el padre lo que hace es sacrificarlo a los demonios porque sus tierras lo están pasando muy muy mal y pues lo ha sacrificado a los demonios para salvar sus tierras para salvar sus tierras y eso y lo que le sucede a este chico es que se queda sin ojos sin piel osea literalmente se queda como un muñequito muerto en plan en los brazos de su madre se queda así como como básicamente un cadáver pero seguía respirando entonces estaba como ahí respirando y llorando claro porque le dolía obviamente no tenía ni piel ni ojos ni nada y la madre la madre se lo quería quedar osea ella no quería no quería que se lo quitasen pero el padre no hizo que se lo quitasen y lo y lo mando lejos vamos básicamente que lo tirase una comadrona por ahí a a la mierda y resulta que la comadrona esta lo que hace es eh llevárselo llevárselo eh lejos pero de la pena que le da no lo no lo mata osea no lo no lo tira se lo lleva a un río y lo pone en una en una barca ¿no? un río y lo pone en una barca esa comadrona muere porque están en una especie de de cosa de esta de de trigo y eso y la mata un monstruo ¿vale? hay demonios, monstruos y de todo pues el niño se salva porque porque la la corriente se lo lleva y un hombre un hombre que hace prótesis de de brazos piernas ojos y todo eso lo lo ve ¿no? y se lo lleva y lo cría y lo cuida y le llama Hyakimaru osea así lo llama así Hyakimaru más o menos no es tampoco se ha escribido ya ahí perfectamente le llama Hyakimaru y empieza pues con que Hyakimaru se encuentra con Dororo que es esta personita de aquí siendo apaleada por unos por unos ladrones pero básicamente a ver yo creo que se lo tiene merecido entre comillas porque porque ella bueno ello vamos a decirle les les había robado sus pertenencias y y la verdad es que se estaba portando bastante mal osea ellos le iban a dejar vivir pero es que ella les lanzó piedrecitas en plan a la cara y tal en plan diciéndole que nunca se iba a rebajar con nadie que no se que y bueno pues este le salva porque están los malos pegándole patadas ¿no? a al coso este y Dororo pues aparece encima de un de un ¿cómo se llama esto? un eh bueno eso un puente y hay un monstruo que los ataca entonces le salva y pues acaba siendo seguida seguido por por esta cosa de aquí por Dororo entonces eh pues Hiakimaru sigue su viaje y le suda tres cojones que le siga que le siga a Dororo pero bueno Dororo pensando que las habilidades que tiene Hiakimaru son muy buenas para matar monstruos y ganar dinero entonces pues le sigue a todas partes y le dice no si podrías ganar dinero haciendo esto no se que en plan librando a las poblaciones de los monstruos y pues a ver a él le da igual el dinero porque no come no hace nada prácticamente porque no tiene osea intestino si eso si tiene pero no le suda tres cojones lo que come osea que bueno intentaré hacerlo más family friendly porque cojones no está bien dicho pero bueno eh y el chico pues bueno no es que no tenga sentimientos pero está 100% enfocado en en matar demonios y porque mata demonios pues cada vez que mate un demonio recupera una parte de su cuerpo digamos que Dororo osea Hiakimaru se compone de bracitos piernas ojos la nariz las orejas y eso vale pues la historia trata básicamente de que él tiene que ir matando monstruos para recuperar partes de su cuerpo entonces así podrá deshacerse de la maldición que le que fue culpa de su padre pues en todo este tiempo eh Hiakimaru pues eso sigue su viaje con Dororo y tal y resulta que nos van mostrando escenas del padre la madre la madre lamentándose obviamente lamentándose de haber perdido al hijo eh a ver es un poco gore es un poco tiene escenas un poco chungas pero yo que yo odio el gore lo he podido ver yo creo que tú lo podrías ver eh pues pues hay escenas en las que sale el padre la madre y la madre ha tenido otro hijo obviamente porque si no este se quedaría sin herencia osea sin herederos tiene otro hijo en caso de eso tiene un hermano osea él no sabe que tiene un hermano sus padres le han ocultado que tiene un hermano porque el chico es buen chico no es mal chico entonces bueno el padre tampoco es que sea mala gente pero dentro de lo que cabe es mala gente porque ha sacrificado a su propio hijo para poder salvar a su pueblo a ver que es entendible en esa época pero tampoco lo veo bien y la cosa es esa que que bueno pues va pasando el tiempo va recuperando sus piernas su columna vertebral porque ni siquiera tenía el pobre chico osea creo que eran 12 demonios o algo así y había un demonio que no estaba no se como decirlo hay varios demonios que se van rompiendo conforme él va consiguiendo su su cuerpo de vuelta y y nada y él pues eso esta esta ahí recuperando sus sus poderes poco a poco bueno sus poderes su 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 puto cuerpo sabes su su puta vida hay ciertos momentos en los que dororo intenta convencerle para que no para que deje de osea no para que deje de luchar sino para que intente pensar en otra cosa sabes porque cuando recupere su cuerpo que va a hacer que que sueños tiene que tal no se que porque él recupera también la voz por ejemplo él tiene un montón de de rencor obviamente dentro porque en cuanto se entera de que su propia familia es el que le había maldito pues es como que se enfada un montón sabes pero no les intenta hacer nada sabes él solo quiere recuperar su cuerpo él le da igual le da igual lo que hayan hecho de todas formas no los necesita para nada ha vivido siempre solo el único que por así decirlo podría considerar familia es el señor que le dio sus manos su 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 todo básicamente porque él él no tenía ni brazos ni piernas ni nada entonces estaba como muñequito osea muñequito sin nada y pues eso esa sería la única familia que tiene que es de hecho el que le enseñó a luchar contra los contra los demonios porque les intentaron matar una vez y él pues defendió a su mamados por así decirlo yo le llamo mamados y bueno pues podría ser algo así porque la verdad es que da un poco de mal rollo algunas escenas porque claro no es gore pero sí que hay mucha muerte porque claro está basado en las guerras de Japón y todo eso y hay demonios que se comen a la gente y esas cosas y no es muy y no es muy agradable de ver pero 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 bueno no es tan exagerado osea está bastante bien lo único que no me convenció del todo fue el final que fue un poco raro pero claro él quiere tener él quiere tener un cuerpo porque es suyo y quiere tener pues una vida normal pero claro tampoco sabe lo que es tener una vida normal Dororo por ejemplo sí que nació y tuvo una familia ahora vamos a hablar de Dororo que es esta personita de aquí ya hemos hablado de Eijiakimaru que es el protagonista del anime pues Dororo que es la otra protagonista resulta que es hija bueno hije digamos hije de un clan porque ella ella se muestra en todo momento como un chico para pues obviamente para que no le para que no se la líen y le hagan daño ¿sabes? porque en esa época si eres chica pues ya sabes a dónde tienes que ir ¿no? pues ella siempre ha ido muy de ladronzuelo muy de bicho pícaro ¿sabes? y para protegerse pues eso nunca le dijo a nadie lo que era y bueno pues siempre se porta bastante mal de todo hay que decirlo o sea a veces a veces es como típico niño bicho que toca los cojones mucho o sea solo le importa el dinero en el sentido de que de que claro es lo único con lo que pueden sobrevivir entonces pues claro siempre está diciéndole a a Hiakimaru que que consigan dinero que no se que para conseguir comida más que nada y pues básicamente su historia es que ella es la hija también de un una especie de clan no son clan son forajidos ¿vale? es como algo parecido a lo que es él pero ella sí que pudo vivir con ellos y sí que fue querida sí que tuvo una mamá y un papá sí que tuvo pues eso tuvo su mamá su papá siempre la cuidaron como eran un clan de forajidos por así decirlo pues estaban luchando contra los samuráis o sea todo esto viene los forajidos eran antiguas personas que cultivaban pues pues pobres por culpa de los samuráis que intentaban pues eso robar sus tierras y todo eso que es lo que habían conseguido con el sudor de su frente entonces pues es comprensible que las los aldeanos pues estuvieran hasta los cojones un poco de de que les robasen todo y pues entonces entonces ahí es cuando cuando los samuráis que son los verdaderos hijos de pues matan a su papá y luego va viajando con su mamá y va siendo cuidada por ella y también muere pero muere de inanición o sea de no comer por darle toda la comida a ella es muy muy triste este anime es muy muy triste a mí me ha hecho llorar más de una vez bueno a mí que anime no me hace llorar pero y bueno pues eso ella se encuentra sola toda casi toda su vida o sea desde muy pequeñita y cuando se encuentra a Dororo es como que encuentra como un hermano mayor un una especie de hermano mayor pero porque le salvó básicamente le salvó de de morir contra contra un monstruo y unos bandidos de mierda y que más vale pues eso van luchando contra monstruos van poco a poco viajando y tal y bueno él básicamente cuando se entera que es chica pero le suda tres cojones o sea él solo le importa su su misión y le da igual que ya sea un chico una chica lo que sea eh mientras esté con con él le es suficiente se entera que es una chica creo que en el tercer capítulo o así que ella se pone se le da fiebre y pues obviamente pues una señora le cambia de ropa uno ay es que soy muy yo lloro mucho a ver creo que lo vemos así y es que soy muy yo lloro mucho entonces a mí es muy fácil hacerme llorar estos son los cultivos que más o menos pues tengo ya más o menos de cómo se hacen porque es que te enfocan en el anime te enfocan cada escena de cada pueblo o sea van en pueblo buscando a los demonios que se tienen que cargar y hay algunos que me dan tanta pena que digo pero por qué no quiero que se mueran es que hay algunos por ejemplo hay una que es una araña que que pues es una araña una señora araña y pues se enamora de un humano y le iban a matar o sea Dororo o sea Dororo Heakimaru como está ciego solo ve el aura de las personas él no ve si tú eres una chica un chico por eso le de suda a tres cojones que sea una chica un chico él solo ve el alma de las personas o de los monstruos entonces a los monstruos los ve así rojos y a las personas las ve como grisecitas entonces si tú eres una persona que ha matado muchas personas pues a lo mejor te ve un poco de rojo pero no mucho en verdad a los demonios sí que los ves súper súper rojos entonces por eso él puede ver quién es un demonio y quién no es un demonio entonces en el caso de esta señora araña ya yo tampoco pero es que hay animes normales que realmente me hacen llorar o sea por ejemplo este yo claro yo no voy con la intención de llorar a los animes yo voy con la intención de pasármelo bien y disfrutarle del anime pero claro yo este no tenía ni puta idea de que iba ni siquiera sabía si yo iba a saber que su familia fue la que hizo que se quedara sin cuerpo o sea eso ya me hubiera puesto triste desde el principio entonces claro yo voy con la idea de pues eso de ver un buen anime y bueno si lloro pero o sea si hay escenas de llorar pues lloro pero que no pasa nada la verdad es que este anime tiene un montón de escenas de de paisajes de por ejemplo también hay un un momento en el que se van al mar o cosas así y está muy muy chulo y bueno y hay barcos y todo o sea que está guay la cosa es que a veces Paran y tal y Hiakimaru hay veces que como no tiene sentimientos ni nada ni habla de ni nada pues cuesta un poco eh socializar porque claro él nunca ha sido una persona no dejárselos de un lado a otro para conseguir partes de su cuerpo y ya está y no y ya está ya no tiene nada más pero claro gracias a Dororo ahí es cuando cuando descubre bueno más que descubrir es cuando por fin empieza a pensar en qué es lo que está haciendo y en por qué y en qué espérate ¿cómo puedo? así ajá ahí es cuando empieza a pensar en qué es lo que realmente quiere y en esas cosas edición corta y pues le cuesta bastante eh darse cuenta de por ejemplo que le importa a Dororo porque hay un hay un momento en el que la pierde o sea no le pasa nada ni nada o sea la secuestran básicamente pero pero Dororo pues o sea a Hiakimaru hasta ese momento no piensa que realmente le importaba o le hacía falta a Dororo y hasta hasta que no vio que no tenía que no tenía la chiquilla a su lado eh no es cuando hasta ese momento que se da cuenta uy que tiene sentimientos por así decirlo es que no no sé explicarlo pero la verdad es que me ha gustado mucho este anime solo que el final ha sido ha habido escenas que he dicho mmm no pero dentro de lo que cabe el anime estaba muy bien además como es cultura japonesa tampoco le podemos decir mucho a los japoneses porque nosotros tampoco los entendemos muy bien del todo entonces yo no puedo expresar de forma de mi forma de ver a como es el anime porque es muy tirando a lo a lo japonés quiero decir este anime está basado en o sea no está basado es un remaster de un anime de 1900 y algo porque lo he visto antes he puesto Dororo ponía el mil a ver dónde está que Dororo esto fue hecho en realidad en 1900 a ver si lo encuentro dónde está hace 50 años o sea ojo literalmente este anime está hecho hace 50 años y básicamente es eso es que es un anime muy antiguo y lo han tratado de rehacer o sea hacer un un remaster de estos y la verdad es que está muy muy chulo pero es eso pero bueno aquí más o menos pues ya tengo el bocetillo pero bueno pero bueno sí o sea que literalmente es un anime de hace 50 años o sea y lo hicieron en el 2019 el anime lo hicieron en el 2019 pero la decidí ver ahora pues porque mira porque he podido pero es que madre mía que flipote es que es súper antigua es que no no encuentro el el año exacto en la wikipedia a ver si te lo pone en la wikipedia 1900 esa es la la publicación de bueno sí del anime no ojo ojo que es creado por osamu tezuka madre mía este señor era la polla este señor no sé si seguirá vivo creo que no creo que se murió no obviamente obviamente se murió se murió era un mangaka y animador japonés popularmente conocido como el dios del manga sí sí osamu tezuka es que literalmente era dios era dios pues bueno y sigue siéndolo porque pero buenísimo buenísimo este anime es súper recomendable la verdad y muy muy profundo todo o sea cada capítulo sí que tiene sí que tiene sí que tiene alguno en plan poquito de relleno un poquito solo pero pero realmente no le falta nada o sea no no le sobra nada quiero decir o sea es muy muy bonito voy a ver si puedo empezar a hacer cómo se hará botón a ver a ver a ver o respet este ahí no bien ya tengo Es que quería la sensación de acuarela Sí, la verdad es que este anime Ha sido muy chulo Vale, vamos a hacerle el delineado Y luego pues vamos a darle con el coloreado Sí, hojitas, es que quería hojitas de estas Para hacer pues un poco el este Y luego como acuarela Pero primero vamos a delinearlo, que no se me olvide Y bueno, y eso, y la cosa es esa Que el anime está muy muy chulo Y es súper recomendable Por eso quería hacer este vídeo, bueno este directo Pero vamos, que sí que es un poquito gore Y que es un poco difícil de ver por las escenas y tal Pero no se centra en eso Entonces está muy bien porque, claro A lo mejor corta cabezas o corta lo que sea Pero aún así tú estás centrado en el sentimiento de por qué lo hace Y el por qué pasan las cosas y está muy bien O sea, está muy muy chulo Y a mí la verdad es que me ha gustado bastante Y mira que no soy de ver a mí animes estos de lucha, de peleas Que sí, que he visto a lo mejor ¿Cómo se llama el anime este? El de los magos estos Pero... Pero no sé, no me... No me suelen gustar los animes de peleas La verdad O sea, es como muy... Claro, cada uno ve pues lo que quiere, ¿no? Pero... Y yo tampoco suelo recomendar animes O sea, ahora mismo no os estoy recomendando que lo veáis ni nada Pero... Hombre, estaría guay Y además como yo me explico como un ojete Siempre es mejor que... Que cada persona saque sus propias conclusiones de lo que está viendo Y de lo que eso Por eso no me gusta recomendar animes Porque a mí me han recomendado más de un anime Y al final pues es como... Es como todo No siempre te va a gustar lo que te recomienden Porque es como... Por eso prefiero... Mirar las cosas por mí misma O sea, si a mí me gusta un cierto tipo de animes Pero alguien me recomienda algo de otra cosa diferente Que sí, que yo siempre intento ver Todos los tipos de animes Y todos los diferentes tipos de cosas Pero por ejemplo No he visto ni Sword Art Online Ni Attack on Titan Ni nada de eso Porque es que básicamente Como la gente es tan puto pesada con esos animes Pues he dicho Mira, prefiero no verlo Porque para perder mi tiempo con estas chorradas Prefiero perderlas con otras cosas Entonces pues... Prefiero ver animes por mí misma Que que me los recomienden Porque es que yo... No soy mucho de... De hypearme con la gente y tal Yo... Prefiero quedármelo para mí misma Pero hay algunos que dices Bueno, ha estado bien Por ejemplo Madoka Mágica también lo vi Y... Y también me pareció un muy buen anime Lo que pasa es que es un poquito más gore que este También tiene sentimientos muy de... Suicidio Y... Y sensaciones de querer matar a la gente Y cosas así Y pues eso es un poco más chungo, ¿no? Pero... Pero aún así lo vi Y me gustó bastante Y no sé si tenía segunda temporada o qué Pero lo vi y me gustó Y... Y estuvo bastante bien también Pero es eso Es que cada uno pues... A lo mejor... A ti te gusta una cosa Y luego se la recomiendas a alguien Y a esa persona pues acaba aborreciéndolo Porque eres un puto pesado de los cojones Que está todo el día con eso en la boca, ¿sabes? Y no tienes otras cosas que decir Por así decirlo Porque es que... Sí, la película la vi, creo Por eso decía Pero es que es eso Yo prefiero guiarme por mi propio... Mi propio instinto y sensación de que... Creo que este anime me va a gustar O no Que a veces fallo, ¿sabes? Pero... Pero prefiero... No sé Es que soy un poco raro en eso Porque... A ver, que sí a veces pregunto por recomendaciones de anime y tal Pero generalmente no Porque no me... No me suele gustar mucho lo que me recomiendan No me... No me llena, la verdad Es un poco raro A veces sí que pregunto por... Por animes también Porque como los veo con mi novio Pues... Este, por ejemplo, lo he visto con... Con Nicolás, que es mi novio Y... Él es súper tiquismiquis, ¿vale? Pues le ha gustado este anime Excepto el final Yo Tokyo Ghoul no lo he visto tampoco Pero... Porque es que... Es... Los típicos que... Que ve todo el mundo Pues no los suelo ver yo No me... Y a lo mejor lo veo dentro de 5 años Y digo, ah, pues está bien Pero no lo voy a ver en el momento Porque la gente es muy pesada Entonces, pues como yo no soy como el resto de gente Pues no lo veo Pero bueno, cada uno Pues tiene sus... Sus gustos y sus cosas raras Aquí lleva una espada Lleva una espada Vale, es que se me ha olvidado Eh... No sé si la llevaría más así Porque es para atrás No es... No es como... Como el tío este de One Piece Esto va así Así Y es que no sé Soy un poco rara con los animes La verdad Me gustaría ser más normal Para poder verlo y disfrutarlo Como hace todo el mundo Pero es que no sé No... No soy capaz No... Yo la verdad es que Este por ejemplo Este anime Lo hicieron hace... En el 2019 Pues hace 3 años 2 años Y claro Pues... Como... Como soy como soy Pues no lo veo en el momento Y además no me gusta verlos en emisión Me gusta verlos Cuando están... Ya terminados Porque no... No me gusta esperar Soy muy... ¿Cómo se llama esto? Impaciente A veces Depende de... También depende del anime Tengo que verme Un montón de animes Que me he dejado pendientes Me tengo que ver Eh... Idolis La temporada 2 Me tengo que ver Eh... Fruits Basket Que lo sacaron en 2019 También Porque Frits Basket Es el primer manga Que me compré entero Luego también me tengo que ver Me tengo que ver Un montón de cosas Y... Aún así Las tengo ahí pendientes Pero me dan toda la pereza Que mal dibujo pies Coño Joder Que feo Pero eso Que yo Yo con los animes Yo y los animes Lo he hecho un poco Un poco chiquito ¿No? A Dororo Digo a... A Hegemono Bueno A Dororo Le hacemos más chiquita Y ya está Pues la cosa es esa Que en el anime La verdad es que No... Ni siquiera me importó Que... Que Dororo fuera chica O sea Generalmente Eh... Generalmente los animes Si que me... Si que me suele importar Más si es chico o chica El personaje Pero cuando... Cuando supe que Dororo era chica Pues realmente Me dio un poco Bastante igual Pero porque ya Ya la habías cogido cariño En el momento ¿Sabes? Y es como Bueno Pues eso está bien Total Ni que eso influyera En algo en la trama ¿Sabes? Bueno si En ciertas En ciertas Escenas Si que influía Porque claro Iban dirigidas a ella Y en más de una ocasión Pues la han intentado Hacer daño ¿Sabes? Y claro Pues cuando tú piensas Que alguien es un niño Pues tú haces Lo que le vas a hacer A un niño Pegarle Bueno en esa época Claro Pegarle Y ya está Pero si se hubieran enterado Desde un principio Que era chica Eh... Apaga y vámonos O sea Si ya lo sé Ya lo sé No... No se hace No se hace el pies Tengo... Tengo... Tengo que practicar pies Porque no sé Células Tampoco se hace el árbol O sea que... Ya lo arreglaré Si es como... Si no siquiera Estaba en el... En el boceto Más o menos No si es que... No le he hecho perfecto El boceto O sea que tampoco Lo voy a intentar pintar Como si fuera una acuarela O sea porque Tengo la idea ahí Desde que me he levantado Esta mañana Y he dicho Quiero hacer una acuarela La cabecita de esta Está aquí Pues esta tiene que ser Más pequeñita Voy a ponerla ahí Y voy a hacer Adolorito Adolorito La verdad es que La personalidad De Adolorito Es tan carismática Y tan genial Que complementa Bastante bien A... A Hiakimaru Porque él es como Tan callado Y tan... Bueno claro Es callado Porque no puede hablar Pero cuando habla No habla mucho O sea es como Pues ya está Pero... Pero básicamente Es eso Que... Que la composición De ambos personajes Está muy bien O sea Contraparte Me refiero La contraparte De cada uno Está muy muy bien Y Dororo Me cae muy bien El de Pocket Mirror Pues... Eh... Pues... Probablemente En otro directo Porque hoy Era exclusivamente De Dororo Porque claro Estaba hablando Del anime Pero otro día Porque además La semana que viene Quiero continuar Con Pocket Mirror Así que el miércoles Que viene Podemos continuar Con el dibujo De Pocket Mirror Que había quedado Muy muy chulo Además No lo puedo terminar No lo puedo terminar Hasta que termine El juego No sé si... Si lo entiendes Porque hasta que No sepamos Todos los personajes Que hay en Pocket Mirror Eh... No puedo terminarlo Pero más o menos Ya nos hacemos Una idea De lo que hay O sea Menuda gente ¿Sabes? O sea Es como... Claro Falta mucho Por ver todavía Así que no lo podemos Acabar Más o menos Claro Pero la cosa Es esa Que hasta que No terminemos Con el Con el juego No podemos No podemos Terminar el dibujo Como mucho Podemos añadirle Cosas O cosas así Pero lo haré El miércoles Que viene El miércoles Que viene Haré Haré Pocket Mirror Porque además Tengo que continuar Con el juego Porque este lunes Me he puesto Con el Con el Genshin Y con el Con el este Con el No me sale el nombre Oye estoy Súper espesa Estoy espesita A ver Vamos a arreglarle Estos pies A esta gente Aunque este pie Me gusta Me gusta Como le ha quedado El pie Es que realmente En el anime Tampoco les detallan El pie O sea Me refiero No les detallan Casi los pies Pero eso no es excusa Para hacerlos mal Y bueno Pues eso Es el resumen Que he hecho De Dororo Y luego Pues mis impresiones Pues son Que es eso Que es Bastante No es un anime Genérico Obviamente Porque es un anime De hace 50 años Es un anime Bastante bien construido Obviamente Los animes de antes Eran mucho mejores Siempre Y la verdad Es que es eso La verdad es que lo han hecho Muy chulo Yo la verdad es que No tengo ni idea No tengo No tengo ni idea De como De como era El primer El primer anime De Dororo Pero seguro Que lo han hecho Super bien Porque además Lo ha hecho Mapa O sea Mapa O sea Mapa Así Mapa Que es de los De la editorial No editorial No Los que han hecho Jujutsu Kaisen Y Ikimechun no ya iba Los que han hecho La animación esa Y todo Pues esos son Los que han hecho La de Dororo Y la verdad es que Está súper súper bien Dororo Dororo está muy bien Kimetsu no ya iba Está muy bien Luego El otro también El Jujutsu Kaisen Está muy bien también La verdad es que Son unos animes Que No sé lo típico Que suelo ver yo Kimetsu no No lo ha hecho No lo ha hecho Mapa Mapa Kimetsu No ya iba Un estudio de animación Japonés A ver Kimetsu 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 Controversia Shingeki no Kyojin Hizo ¿No? Participar en la transición De 2021 De Shingeki no Kyojin Mira hicieron Sakemichi no Apolon Tekiu Hajime no Ipo Sankyo no Terror Ah Ufotable Si es verdad Sankyo no Terror Shingeki no Bahamut Punchline Usio Totora Dice Yurionais Idol Incident Shingeki no Bahamut Kakegurui Sokokuno Altair Daro Inuyashiki Inuyashiki también me gustó bastante Bananafís Bananafís también mola Zombieland Saga Dororo Kakegurui Sarasan Mai Satsume Kamidata Kemonotachi Gran Buu Fantasy Uchitama Dorohedoro Distenners The Good of High School Master Love Jujutsu Kaisen Taisho Samurai Shingeki no Kyojin Zombieland Saga Remind Hion Sedai Tap on Destiny Shingeki no Kyojin Dance 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 Seur Y ya está Películas Konosekai no Katatsumi Jujutsu Kaisen Yurionais Está guay Si, si, si Si, si, si Mapa Mapa O sea Es la puta hostia Yurionais Que dices tú Yurionais Es la polla Todo lo que hace Mapa Es la polla Pues no sé por qué Pensé que Kimetsu no Yaiba Hizo también Eso No sé A lo mejor Algo de mi cabeza Algo Algo loco de mi cabeza No sé Pues tenía la sensación De que Mapa También hizo Jujutsu Kaisen La verdad O sea El otro El otro Kimetsu Jujutsu Kaisen Si que lo hizo Si Pero igualmente Están todos muy bien Ese tipo de anime Si que están Muy muy bien Para ver Vale Pues vamos a subir Esto un poco Ahí Y vamos a hacer Un breve Esbozo Del Paisaje Es que Claro Tampoco sé Cómo se hacían Más o menos Que la verdad Es que los paisajes Lo que estaba diciendo Antes Los paisajes De este De este anime Están muy muy bien Porque cada vez Que van a un pueblo Te enseñan El paisaje Donde están Y es súper Súper bonito Bueno Casi todos Los paisajes Donde están Vale Ya toca Pintar A ver Verdecito Quiero coger Verdecito Vamos a pintarlo Todo A ver Aquí está Vale Bueno Este verde Es como muy Bueno En realidad No lo tendría Que pintar Verde Lo tendría Que pintar Naranja Más así Así mejor Vale Vamos a coger Maldoncete Vamos a empezar A ver Tendré alguna De madera Esto que es Guau Hojitas Vale Tengo alguno De Rotulador Bla 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 Sangrado Sangrado Tengo alguna De Esto es humo Estos son escamas Tenemos alguna De La tenemos De plantitas Ah es esta Hmm Aquí tenemos El de acuarela El de acuarela Así que lo podríamos Usar Para Esto Y bueno Eso Los paisajes Son muy chus Esto es como Más Así No sé Cómo deben Estar Los Los arrozales En En otoño La verdad Así Las montañas Deberían Estar Como Más Ahí lo he puesto Todo en el mismo Bueno De igual No pasa Las montañas Serían Como Más Así Marroncitas Tengo un poquito Naranja Por aquí Hay espíritus Buenos y malos También Aunque bueno No se podría decir Que fueran buenos Buenos Realmente Por así decirlo Hay muchos ríos En el anime También Pero bueno Dentro de lo que cabe Es un anime Que me ha gustado Y que Bueno Si lo queréis ver Yo lo recomiendo No tengo ningún problema En recomendarlo Glitter Uh Glitter Está muy chulo Esto es acuarela Esto es acuarela Pero está en japonés Puesto Mira ¿Ves? Es como una acuarela Ahora aquí Aquí encima Las hojitas Un poco más rojas Y ahora vamos a ponerle Las hojitas Está muy grande Porque es azul Está muy grande Porque es azul Entiendo Vale Vamos a ponerle Por encima Vamos a ponerle Sí Sí Era algo así Hacemos así Si la idea Esto Para la madera ¿Ves? Acuarela Esto es Acuarela Esto Vamos a hacerlo Un poquito Más oscuro Creo que madera No sé si tenía Tinta seca Oh mira Esto como madera A lo mejor Pero te lo voy a hacer Un poquito más grande Bueno aquí Vamos a hacerlo Un poquito Más grande Ahora se borra Lo que sobra Ya está Ya Borramos Lo que sobra Ahí He borrado demasiado Más o menos Es como Más decorativo No es Cien por cien En plan Súper Es como Intento de hacer De Como un póster Decorativo ¿Sabes? En plan No tiene que ser Cien por cien Anime Ahí exacto Todo full Guapo Ahí ¿Sabes? Vamos a borrar Un poquito Esto de aquí O sea Mi idea Con este dibujo Era más que nada Daros a Conocer Esta Esta serie Que está muy chuli Y un poco Pues hacer Un dibujo Más Abstracto No tan Figurativo Pero a ver Sigue siendo figurativo Porque se ve Que esto es un árbol Se ve que esto son gente ¿Sabes? Y nada Y me apetecía Pues eso Hacer algo Un poquito Más diferente De lo que suelo Hacer yo Y eso Y pues como Más Decorativo Vale Pues ahora Vamos a A la ropa De estos nenes Bueno Vamos a la piel Primero Pues como la ropa Y eso es Muy parecida Al pelo Vale Vamos por aquí Vamos con La tinta normal Bueno Aquí Es prácticamente Esto es para Coger El muñeco entero No para Pintar el pelo blanco Que de hecho Estaba mirando fotos Del Dororo antiguo O sea Del anime Antiguo Y se ve que Hiakimaru Tiene el pelo blanco Bueno A ver Desentendible No tiene Ni piel Ni ojo Ni nada Entonces El pelo me sorprende Que le haya crecido Incluso Pero bueno Era una bolita de carne Así que Técnicamente Te puede crecer El pelo igual Supongo Porque no era No era Un cadáver En sí O sea Realmente era un bebé Un bebé Hecho bolita de carne Con dos agujeros En el centro Pero bueno Ha crecido bien Ha crecido bien Y la verdad es que Me gustan todos los personajes Que aparecen O sea Me han gustado todos los personajes Que han aparecido Me han dado mucha penita Algunos que han muerto Porque obviamente Es un anime De muerte y destrucción Y samuráis Y su puta madre Y demonios Y venganza Y traición Y su puta madre Pero la verdad es que Es un anime Que me ha llegado Al Kokoro Y quería compartirlo Con vosotros Y que No sé Que vierais Mi representación ¿No? De este anime Es como muy Muy triste Pero a la vez Como consigue su Su meta Entonces no es tan triste Es como El viaje ¿Sabes? Mi idea con este dibujo Era pues hacer Su viaje ¿No? Su Como el comienzo O el final Podría ser Podría ser Uno de los dos Entre el comienzo Y el final De su viaje Porque está ahí Como Como pensativo Como Alejado Pero está Apoyándose ahí En el árbol No sé si No sé si Pocholo Lo habrá visto El anime Está muy bien Pero no sé Me hacía Mucha ilusión Hacerlo Y bueno Aquí estamos Haciéndolo Y la verdad Es que Mi resumen Ha sido Una mierda ¿Sabes? Una mierda Pincha en un palo Porque a mí Se me da muy bien Muy mal Sí Y lo terminaste Lo llegaste a terminar Porque la verdad Es que está muy bien O sea Yo es eso Yo O me lo veo del tirón O no me lo veo Por eso no los veo En emisión Yo los tengo que ver Ya Es comprensible Yo es lo mismo Yo tengo que Tengo que verme La segunda temporada De De Idolis Tengo que verme Fritz Basket Que es el anime Con el que empecé A comprarme mangas Luego también Buah Es que muchos Muchos animes Tengo en mente Muchos Muchos animes Yo siempre que empiezo Un anime Intento Al menos Acabarlo O sea No tener Una lista De Ese me lo he empezado No Tiene que ser Un anime Que me he acabado Porque si no Mal Yo es que lista No tengo De todas formas O sea No me No me suelo hacer lista De animes Que debería Porque así al menos Me apunto Los que me he visto Para no volvérmelo saber Sin querer O si se lo quiero recomendar A alguien O algo así Pero como no No se lo recomiendo A nadie De hecho Hay algunos animes Que si que me he visto Varias veces Pero ya está Esta más o menos Tiene el mismo color Que 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 Hagimaru Espero no haberte Spoileado mucho El anime O sea Yo más o menos He intentado evitar Las cosas Realmente Importantes Yo lo he descrito Un poco así Por encima Sabes En plan Pues eso Que es un chaval Que no tiene Ni brazo Ni pierna Ni nada Que se los han construido Y que va por ahí Por el mundo Pues buscando Buscando sus Sus partes del cuerpo Algo así Algo así No quiero Destripársela Así En plan Full A nadie Pues total Como Como a mi se me da Muy mal Explicarme Pues seguro que nadie Ni me ha entendido Yo me he explicado Lo mejor que he podido Y además Que se te hacen entrañables Todos los personajes Ah la que estaba diciendo La de la araña La de la araña También medio Medio penita Porque casi la matan Y es como joven Pero bueno Que si Que ahí No te encariñes Con nadie En realidad Porque Puede palmar Es un anime De esos De los que Pase lo que pase Mejor no te encariñes Con el personaje No vaya a ser Porque hay cada uno Que por más que quieras Palman Y es como No De hecho No he hablado Tampoco mucho De la familia Pero es porque Es parte importante Del anime Pero Pero es eso Que Que son unos cabrones La verdad Bueno No todos Obviamente Si Es que es eso Es que A ver Yo también Yo cuando me encariñé Con algún personaje Me puse a llorar Pero ya cuando empecé A ver como iba el anime Dije Mira Mejor no me encariñe De nadie No vaya a ser No vaya a ser Pues casi Spoiler Casi todo dios muere Es como en Madoka Mágica Casi todo dios muere Entonces Mejor no encariñarse Yo lo aviso Porque si no Vale Vamos a hacerles Las sombritas Que me apetece Pero es eso Es que Hay animes Y animes Y Y hay cada uno Que mejor No No tomarle cariño A algunos personajes No sé hacer sombras La 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 Lilo Y es eso Es que Claro Yo es que encima Como lloro muy fácil Y muy rápido Pues Para mí es fácil Pues llorar O sea Encariñarme y llorar Entonces pues Prefiero Que igualmente voy a llorar ¿No? Pero Pues claro Les coges Cariñitos A los personajes Y al final Pues te decepciona Un poco Que no quede vivo Ese ¿No? Y es como No Quería que viviera Vale Pues a ver Cómo era esto De seleccionar Esto ¿Cómo se selecciona La capa? La 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 ¿Por qué estás así? No entiendo ¿Qué selecciona La capa? Es que aún no Me he hecho Con el control De esta De este programa Entonces es un poco Difícil A ver Selección desde capa Crear Ahora seleccionar Eso Vale Pues vamos a pintar Ahí encima La cosa es esa Que Que yo me encariñe O no me encariñe Del personaje Sé que voy a llorar Entonces es como Pues nada Mejor no me encariño Con nadie Y arregla Como voy a llorar Igual Da igual Si me encariño O no Pero bueno Se intenta Que no afecte Mucho Porque como Son secundarios En verdad No te importan Luego es cuando Cuando es un personaje Importante Como en En algún otro anime Que es un personaje Importante Y realmente muere Y dices ¿Cómo? Pero 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 ¿Cómo puede morir Si es el protagonista? O cosas así ¿Sabes? Y dices tú Hostia puta Que se han cargado El protagonista Que ahí sí que flipo yo Porque Hay que tener Los huevos cuadrados Para O sea es como Un flipote ¿Sabes? No tengo pensado Hacer ni hangas Ni cosas de esas Un videojuego sí Pero es que me da Mucha pereza O sea lo tengo ahí En la mente Pero en la mente No hace nada Estoy pensando En sacarlo algún día Pero Tiene Tiene que darme ganas Vamos a ponerle Sombritas Ahí El que Ah ya te lo he dicho Por pereza O sea Lo tengo pensado Y tengo Muchas cosas que hacer Y sé lo que tengo que hacer Pero es que No tengo No tengo ganas Ahora mismo De hacer nada O sea Realmente Podría hacerlo Pero No tengo ni ánimos Ni ganas Ni nada Y estoy como Que pereza Que podría hacerlo Sí Pero es que no hay ganas Ni ánimos Ni nada Pero ni para eso Ni para nada O sea Estoy dibujando Pero porque mira Porque Puedo y porque quiero Pero realmente No estoy haciendo Nada Que digas tú Oh Y eso Y es como Es que realmente No estoy haciendo Nada Estoy haciendo Una puta mierda Porque esto Realmente no sirve Para nada No estoy ganando Dinero con ello No sirve Para nada Porque es que No encuentro Ni trabajo Y ojalá Ojalá Encontra ese trabajo Y lo estoy buscando Pero Como para encontrarlo A veces me pregunto Si sirvo Para algo O sea Realmente Dibujar Pues dibujas Y ya Pero No estoy haciendo Nada Con ello Entonces es como Muy triste Y Y tampoco hago Nada con mi cabeza Entonces No Y yo intento Encontrar trabajo Pero es que Como no me cogen En ningún sitio Pues me deprimo Y no hay forma De animarme Pero es que Tampoco puedo Hacerle nada A mis ánimos O sea Me gustaría Me gustaría Animarme más Para hacer más cosas Pero es que No hay ganas Es como quien dice No hay ganas De vivir Por así decirlo Porque total Para que Pero bueno Aquí estamos Intentando Hacer algo Pero si no hago algo Ya Ya Es que es como Existo Pero Ya está No sé Ahí estamos Un poco Un poco depresivo 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 el directo Se ha vuelto Pero es que Es eso Es que no No puedo hacer Tampoco mucho La verdad No sé No sé No sé No sé No sé realmente Qué es lo que Tengo que hacer Pero llevo así Desde Desde Los 15 años O sea Tampoco te creas Bueno Ahora estoy peor Porque antes Al menos Tenía ganas De hacer cosas Ahora ya Ni eso Pero La cosa es esa Que no Que por más Más Que lo intente Bueno Si Yo hago lo que me gusta Y prefiero no pensar En ser la mejor Porque Es que No lo voy a ser nunca Ya te lo digo yo Prefiero No pensar en ello Y solo hacer Lo que me gusta Y ya No quiero pensar En ser la mejor Porque no lo voy a ser Básicamente Pero ni ahora Ni nunca Y por más que me esfuerce Y lo sé No me hace falta Que Que me lo Que me lo Intente creer O sea No No sirvo Ni para lo que me gusta Imagínate Pero bueno Pero bueno Al menos hago algo Mi hermano Es peor aún O sea Mi hermano Ni siquiera Ni siquiera Tiene hobbies Y vive De gorra De mis padres O sea No hace absolutamente nada No le gusta nada Vive Pero por vivir Porque si no Ya Si ya lo sé Pero necesito pagar Uno Y si no tengo dinero No lo puedo pagar O sea Es que esa es la cuestión Que contra Contra más Necesito algo Menos lo puedo conseguir Yo necesito dinero Para ello O sea Literalmente Es que estoy ahorrando Para un psicólogo Pero es que ahora Se me ha roto la cámara Y tengo que ahorrar Para una cámara Tengo que ahorrar También para un buen micro Tengo que ahorrar Para el psicólogo Tengo que ahorrar Para el psiquiatra Tengo que ahorrar Para un montón de cosas Y es que Ya me canso Porque es que No estoy consiguiendo nada Entonces es como Muy difícil Y cada vez Se me hace más difícil Y me da rabia Porque Yo quiero hacer cosas Y no puedo hacer cosas No, no Que me voy a poner a llorar Mejor cambiemos de tema Que si no Que si no Me pongo a llorar Menudo directo Más triste No, no, no Tiene que ser un directo Guay Que luego Lo voy a resubir A YouTube Pues eso Que no Yo hago lo que puedo Como Como que Piedad Eso Eso Como que Piedad A que te refieres Con eso Piedad Es que eso Es una palabra Muy rara A ver Yo he ido a un psicólogo Pero Gratuito Y la verdad Es que me iba Bastante bien Pero claro Como vino Todo esto Del COVID Pues se fue Toda la mierda La verdad Un poco ¿Para qué te refieres Con piedad Eso me ha dejado Un poco rayada Piedad Es cuando Yo que sé Le vas a dar El perdón A alguien Y no lo vas a matar O cosas así Supongo No sé ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Estás un poco loquia? ¿Estás un poco loquia, eh? Ah, claro Eso está bien Yo es que iba Pues eso A un psicólogo Gratuito Pero claro Pero claro Como vino Todo esto Del COVID Y tal Pues se fue La puta Pero bueno No pasa nada Y finalmente No se me... Yo no quiero No ni siquiera Entonces de실 La vací ¿Verdad? Es Pastor Gracias cymbSA No, pero sí Eso está bien Estoyもし ¿Ves? No, ya lo sabía Pero me ha hecho gracia Ay, me duele el dedo No sé si subir este directo a Youtube La verdad es que no me está quedando muy allá Yo que quería hablaros sobre este maravilloso anime Precioso, hermoso de la vida Y voy a irme deprimos Es que de verdad es que soy una caca Menuda caca que soy Pero bueno, aquí estamos dibujando Lo normal Este señor es un poquito más oscuro Bueno, que no se nota tampoco Es como que está más muerto Me ha quedado bien la mano, eso sí Bueno, más o menos No sé si hacerle algo más Me ha quedado como muy soso No me gusta como máquina Ya, a ver Mi novio está en su casa O sea, no puedo No puedo ir ahora mismo a su casa A que me debimos Ya me dará mimos otro día Mañana mismo Muestrar capa en dos paneles No entiendo eso Bueno Si nos hace falta hablar que hace días Que no se pasa Vamos a coger esto No sé cómo quitar la capa Vale Vale, ahora esta es Esta capa Como he hecho antes Vale, vamos a hacer Vale 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 A ver. Bueno. Algo más curioso se ha quedado, ¿no? Listo. Vale. Bueno, de otra forma ya casi acabó el dibujo, o sea... Ha sido de... De directo de... Directo de... De hablar de un anime y acabamos aquí todos deprimidos. Es que de verdad es todo mi culpa. Soy un desastre. Pero bueno, al menos nos hemos entretenido un poco hoy. Los directos al menos me animan un poquito. Me animan a seguir viviendo, que es lo que importa. Ya queda menos, ya queda menos. Bueno, yo creo que ha quedado bastante curioso. Ahí. Pues ya casi estaría. Tus chibis son muy kawaii. A mí me gustan mucho. Yo es que si pudiera te pagaba, o sea... Lo único malo es que no sé por qué no se ven. Cuando has hecho lo de los bits de... De agua, aquí no se ha visto. Intenta poner otro de los bits. A ver si va. Es que me parece súper raro. No van ni los bits ni las alertas. O sea... Me parece súper horrible. Encima de que te has esforzado tanto y no sale. Me da mucha rabia. Pues no van ni las alertas ni los bits. Y me da mucha asco. Y tampoco sé cómo cambiar lo de los bits. Lo de que podáis poner otra vez los mismos bits. No sé por qué no va. No sé qué apreté. Estuve toqueteando el otro día lo de los bits y no sé qué apreté. Y tampoco sé cómo cambiar lo del micro y la cámara. Probablemente lo cambié hoy. Ya está casi listo el qué. Ya, no sé por qué no va. Pues, ¿ves? No hace ni ruido. Antes sí que hacían ruido las cosas. En plan de... Pero ahora ni eso. No sé. Necesito que alguien me ayude con... Con esto. Porque no sé... No sé por qué no va esto, la verdad. Las alertas se supone que están puestas y todo está puesto. Pero no sé por qué no va. A lo mejor será en mi configuración de Twitch. No lo sé. Twitch. Es que no sé por qué no va, la verdad. Un día de estos tengo que mirarlo. O que me ayude alguien. Estudio de vídeo. Panel de control del creador. Es que no sé qué apreté. Porque en recompensas de espectador... En recompensas del espectador están los puntos del canal. La verdad es que no sé dónde están los bits. Datos. Comunidad. Gestos de funciones. Actividad. Lista de seguidores. Contenido. Estudio de vídeo. Colecciones. Clips. La verdad es que ni siquiera sé dónde están los bits. Emoticonos. Puntos del canal. Ya, es que no sé dónde... Dónde vi eso. O sea, lo puse... Lo apreté por apretar a ver qué hacía. Y luego ya no me dejaba quitarlo. Moderación. Ningún está de streamers. Afiliado. Twitch es una puta mierda y punto. Es que no sé por qué no va. Estudio de vídeo. Lista de seguidores. Actividad. No sé, necesito que algún experto de Twitch me ayude. Porque es que no entiendo nada. Configuración del canal. Acción de movilidad. Iconos de movilidad. Mensaje de no sé qué. Es que no sé. Editar información. A ver. No. Iniciar raid. Iniciar videogrupar. Hacer clip. Es que no sé cómo va esto, la verdad. No tengo ni puta idea. Me da mucha rabia... Me da mucha rabia utilizar un programa y no saber cómo funciona. Pero es que ya no es solo el programa de Twitch Studio. Sino que Twitch en sí... Ya. Es que no va ni el bot, imagínate. Es que no sé qué he apretado. Yo no he apretado... Realmente no he apretado nada para quitar los bits ni los... Ni los... Esto, las alertas deberían funcionar. ¿Por qué? Porque funcionar tendrían que funcionar. No sé. Es que desde que me hice afiliada no va nada. ¿Y Twitch no me deja hacer nada? No sé. Supongo que seguiré haciendo directos y pues ya me moriré de las con... No sé. Ya lo miraré en otro momento, yo qué sé. Ya. Si es que total. Hoy en día ya nadie paga por nada. Ay, qué rabia me da, en serio. Pero bueno. Ya lo miraré en otro momento. Y bueno, como el dibujo ya está casi terminado. Lo único que le falta, pues en la firma, supongo. Y ya estaría. Y bueno, eso hay una firmita de glitter. Hay todo sexy. ¡Uh! Hay una... Neko Debbie. Vamos a hacer una firma normal. Hacemos así, chiquita. Y ya estaría. Pero bueno, hasta aquí el directo de hoy. La verdad es que... Ha estado... Me... Medianamente bien el dibujo, pero... La verdad es que hoy no estaba muy inspirada para hablar. O sea, lo he intentado. He intentado hacer lo mejor que he podido. Pero es que los ánimos últimamente no son los mejores del mundo. Y bueno. Pues bueno. Al menos he hecho algo. Que es lo que importa, ¿no? Qué triste estoy. Qué triste es la vida. Qué asco. Bueno. Ahí os dejo con el... Con el bello dibujo de... De... Dororo y de Hiakimaru. Ha sido un buen anime. Así que... Ya miraré cómo arreglarlo de Twitch. Y si no se arregla, pues nada. Ahora seguiré haciendo directos. Y... Pues me como en una mierda. Ahí ya está. Ya está. Bueno. Tened una buena tarde. Gracias por estar aquí. Y por pasaros aquí. Y nada. Hasta el viernes. El viernes haré directo de... De Stardew Valley. Y probablemente haga nuevo Stardew Valley. Porque vamos a jugar con una amiga. Bueno. Hasta pronto. Bye bye.